Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga Estamos a punto, podemos ser campeones de liga en este vídeo Ojito que fijaros que quedan muy pocos partidos, que nos quedan 3 A los demás equipos 2, estamos a un punto de Madrid Todo puede pasar y chicos recordaros, la página web juanmaxongamer.com Visitarla, registraros en el foro, comentar, poner vuestros avances Todo lo que queráis, ahí podemos comunicarnos mucho mejor Y habrá noticias, habrá vídeos de Youtube Todo estará incluido en esta página web Bienvenidos a la Rosaleda, bienvenidos a un partidazo contra el Celta El Celta es un equipo que juega muy bien al fútbol y siempre me cuesta mucho trabajo Y además vamos a jugarlo con el Super Málaga Vamos a ver si podemos hacer un buen partido Vamos, vamos, ahí la lleva, ahí la lleva Renato Renato, vaya potencia que tiene este jugador Vamos Renato, vamos, vamos, ese balón Centra Ralfo, gol, sí señor Sí señor, gol de Ralfo, increíble chicos Increíble contra golpe, minuto 9, acaba de empezar el partido y primera jugada Gran jugada de Renato Sánchez Y cómo remata Ralfo de cabeza Fantástico chicos Bueno, esto nos viene muy muy bien Porque empezamos ganando el partido 1-0 La Liga puede venirse en este vídeo casi seguro O sea, en este vídeo va a ocurrir lo que sea O ganamos o la perdemos Vamos a ver si la podemos conseguir, no estaría nada mal Cuidado, cuidado el Celta que tiene buen toque Cuidado con Thiago Aspas que es muy bueno, muy bueno Vaya gol que ha metido Thiago Aspas Es un crack, es un crack La verdad que juega muy muy bien Lo tengo en mi equipo de Ultimate Team Y es bastante, bastante bueno Nos ha empatado, chicos Nos ha empatado, se complica la Liga Si perdemos aquí Tenemos que enfrentarnos al Madrid en la última jornada ¿Y si nos jugamos la Liga en la última jornada? ¿Os imagináis? Espero que no, espero que no Pero si ocurre lo veremos aquí Venga, vamos chicos, vamos 1-1, hay que meter el gol como sea Cuidado el Celta, eh Cuidado el Celta que sigue atacando Vaya paz que da No, tío Otro gol, otro gol Y se ponen por delante, chicos Se complica y mucho la Liga, eh Ojito que se complica la Liga Porque si perdemos este partido Nuestras opciones bajan bastante, eh Bajan bastante El Celta está jugando muy bien en la Rosaleda Vamos, vamos, ahí está Vamos a ver Piaka, vamos a ver Qué buen recorte, fantástico Paz atrás Y ese balón tenía que haber entrado Se te ha ido muy alto, Ralf Se te ha ido muy alto Y no es normal tirar tan alto Fijaros que venía la pelota botando Y se ha ido muy arriba la portería Vamos, vamos, vamos Intentamos jugar Cuidado el Celta que puede rematar el partido Celta al palo Y ese tiro al palo Ha entrado, ¿no? Me parece que ha entrado la pelota Vamos a verlo repetido Fijaros como No, bota pero sale fuera Bueno, pues nada Vamos a ver si podemos seguir Si con el Celta puede meter su gol El Málaga está intentando como pueda Penalti Sí, señor Chicos Penalti a favor del Del Málaga Nos viene de lujo Para empatar el partido Amarilla Al jugador del Celta Bueno, sí Como ha pasado Del posible 3-1 Del Celta Al empata 2 ahora Está Está el partido Muy, muy bonito La verdad que lo estamos disfrutando Muchísimo A ver si Si podemos conseguir Meter este gol Ahí está Ralf Ford Vamos a ver Dispara bien ¿Al palo? No jodas, tío Con lo bien que había tirado Y ha ido al palo Venga, vamos Chicos No queda tiempo No queda tiempo Y hay que empatar el partido Vamos perdiendo la Rosaleda Renato Y rebote Despeja el Celta Como puede La ha jugado Todavía no ha terminado Y está Johnny Johnny Gol Sí, señor Gol de Johnny Gol de Johnny Empata el partido En la Rosaleda Minuto 79 y 30 segundos Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Pero ya por lo menos un punto Es que perderlos todos Madre mía Bueno, ha pasado de todo Chicos En el partido ha pasado de todo Hemos podido perder hasta 3-1 al final Pero bueno Hemos conseguido empatar Después de mucho sufrimiento Este Málaga Puede llegar grande Si sigue Puede llegar a equipo grande Si sigue compitiendo Como sigue Como está compitiendo Fijaros que remate de Johnny Por donde entra ese balón Por todas las cuadras Bueno, seguiremos Jugando A ver si podemos Hacer un resto del partido Bueno A ver si somos capaces De darle la huerta A este marcador En un partido increíble En la Rosaleda Contra el Celta de Vigo Vamos allá Creo que voy a hacer cambios ¿No? Sí, creo que voy a hacer cambios Hay muchos jugadores Muy cansados Vamos a rotar un poco Porque Podemos lo piaca Vamos a meter a Sandro Hay jugadores que quiero sacar Son rápidos Y me pueden servir Como Mariano Perfecto No sé si poner a Mariano Sandro Sí, lo voy a cambiar de banda Con Johnny Sandro mejor ahí Para poder disparar a puerta Y vamos a ver El final del partido Que se me antoja Muy emocionante Vamos, vamos Esto va a acabar Esto va a acabar El Málago lo intenta En una última ocasión Y la pierde ahí Mariano No consigue hacer jugada Termina el partido Bueno, 2-2 La verdad que ha sido un partido Muy bonito Un partido Muy divertido Que empecé perdiendo Empate Bueno, empecé ganando Creo, sí Empezamos ganando Con un gol de Rashford de cabeza Y luego Me remontaron Hemos conseguido empatar La verdad que ha sido un partido Muy entretenido Muy vistoso Y vamos a ver Que han hecho los demás Porque la liga está en juego Y ahora vamos a jugar En el campo de la Real Sociedad Son partidos difíciles Un partido contra el Celta Contra la Real Y ahora Juego lesionado Diego Llorente En 4 semanas No jodas, tío No puede ser, tío No puede ser Con las bajas, tío Este se puede perder Los partidos de liga que quedan Vamos a entrenar Simular todo 5, 4, 3 2, 1, 0 Ahí está Bueno, buen entrenamiento Sobre todo de Renato Que ya está en nivel 81 Madre mía Cómo sube esta bestia Es increíble Renato Sánchez Ha sido el descubrimiento Para mí del año He sido un jugadorazo Que no lo conocía yo prácticamente nada Y no veías cómo juegas Recomendable 100% Si estás haciendo una carrera manager Venga, vamos, vamos Vamos a hacer el siguiente partido Que es el partido Vamos a hacer la rueda de prensa Vamos a intimidar Contra la Real Sociedad Ojito que podemos ganar la liga aquí Podemos ser campeones Ya después de este vídeo Fijaros que estamos a dos puntos Quedan seis en juego Si ganamos y el Madrid no lo hace Habremos ganado O sea que Que está todo por decidir Y muy, muy emocionante ¿Ven chicos? Muy, muy emocionante Esta liga Que en principio no pensaba ganarla Pero que después de las mejoras Los fichajes Y los entrenamientos De este Málaga Está a un grandísimo nivel Fijaros que Que buen nivel Si lo pudiéramos comparar ahora Con el FIFA Con el Málaga inicial Notaríamos una diferencia Abismal ¿No? En plantilla Y en nivel de jugadores Y en nivel de equipo en general ¿No? Así que bueno Vamos a ver si podemos jugar Un buen partido Contra la Real Sociedad Y quién sabe Si ser campeones de liga ¿No? Justo después del partido Vamos a verlo Bueno Estamos en Anoeta En el campo de la Real Sociedad Vamos a ver si podemos Ser campeones de liga Aquí con el Málaga En la primera temporada Ni más ni menos Que jugando en leyenda Bastante complicado Se me antoja Vamos, vamos Ahí está Johnny Johnny por banda Vamos a intentarlo El Málaga Lo tiene que seguir intentando Ese centro Remate Y sale fuera Parecía ya Prácticamente gol Y Juanpi la echa fuera Venga, vamos, vamos A ver si podemos Despejamos esa pelota Bien, bien Vamos Juanpi Juanpi Cuidado que la perdemos ahí La perdemos La Real La Real Y ese balón sale fuera Muy justito Venga, vamos, vamos Que ya no queda nada Y hay que meter algún gol Ese buen recorte Vaya jugada de piaca Vaya jugada Pasa atrás Renato Y para el portero Bueno, vamos a hacer cambios No nos queda tiempo Necesitamos un gol Para conseguir los tres puntos Si no podemos Perder la liga Pero literalmente O jugárnosla contra el Madrid En la última jornada Y el Madrid Contra el Madrid No me la quiero jugar Vamos a hacer cambios Metemos toda la artillería Arriba que podemos Y Seguimos con el partido Que está Muy, muy, muy Emocinante Vamos, saca el portero Vamos, la liga en juego Vamos a ver Johnny Johnny Espera que suba Rashford Rashford Recatea Puede buscar el hueco Puede disparar el disparo Y para el portero Se queda ahí Atrapa al portero Nada No conseguimos llegar A meter el gol Que nos puede ser campeón Vamos, vamos Queremos el campeón Y está Renato Renato para Juanpi 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 la recupera Piaca Vamos a ver Piaca Piaca para Rashford Rashford Gol Sí señor Gol de Rashford Increíble chicos Increíble ese gol De Rashford Que bien jugado En Málaga Minuto 90 En el descuento Metemos ese gol Vaya emoción Guau Vaya chicos Vaya emoción Es que me da algo Me da algo Metiendo el gol En el descuento Del tiempo de descuento Del último partido De liga Metemos ese gol De Rashford Que puede valer Una liga Sí, sí Puede valer una liga Porque si el Madrid falla Yo creo que Si pierde Y nosotros hemos ganado Ya nos pondríamos A A cinco puntos Y quedan tres Incluso empatando Quizás Quizás O sea que está Este gol Puede valer una liga Vamos a ver Cuando termine el partido Si lo celebramos Y entonces significará Que el Madrid ha perdido Y somos campeones de liga Vamos a ver lo que queda Ya no debe quedar Mucho tiempo Ahora se hacen los cambios O sea que al final Hemos jugado con los que teníamos Pero bueno Salen ahí para el final Del partido Para presionar a tope Vamos a ver si podemos Celebrar el título O por lo tanto Jugárnoslo contra el Madrid En la última jornada Que tampoco estaría mal Para sufrir un infarto Vamos Vamos a hacer Vamos a Balón fuera Balón fuera Balón fuera Y termina el partido Chicos Vamos a ver que ocurre Saltan al campo Los jugadores del Málaga Suplentes Y esto tiene buena pinta Fijaros como todos los jugadores Están saltando al campo Como el entrenador Están contentos Estamos muy contentos Hemos conseguido Una muy buena victoria Contra la Real Sociedad Y ojito Podemos ser campeones Pero a lo mejor No lo sé Es verdad Lo celebramos en la última jornada Lo celebramos en la última Así que tendremos que jugar Contra el Madrid Para ver la celebración Si ya Si la tenemos O sea Si la vamos a conseguir Vamos a ver Sí Sí Nos queda un partido Vamos a entrenar antes Simular todo 5 4 3 2 1 0 Sí señores Nos queda un solo partido 3 puntos en juego Fijaros Rashford ya en nivel 82 Nos queda solamente Un partido en juego 3 puntos Y tenemos 4 de ventaja O sea Que pase lo que pase En el partido Contra el Madrid En la Rosaleda Vamos a ser campeones De la Liga Santander Sí señor Chicos Vaya temporada 83 puntos en la Liga Wow Pueden ser 86 Si ganamos al Madrid Pero ojito Que ya somos campeones seguros Somos campeones seguros Y luego nos quedará La final de la Copa Del Rey Contra el Barcelona Que la quiero jugar en directo Aunque sea Muy complicada Pero la voy a jugar en directo Y avanzamos Avanzamos hasta el siguiente Partido Que es el partido Contra el Madrid Partido en el que Vamos a celebrar la Liga Porque ya prácticamente No hay nada más en juego Y tampoco Me lo voy a tomar Muy muy Porque claro Luego tenemos el partido De Copa del Rey Contra el Barcelona Que ahí es donde Tenemos que intentar Ganar otro título Ya tenemos en la Liga Ahora intimidamos al Madrid Y a ver si podemos Conseguir la Copa Pero antes Vamos a jugar un partido De estos Ya para disfrutar No vamos a jugar La Rosaleda Contra el Real Madrid A ver si podemos Hacer un buen partido De todas formas El Madrid tiene un Grandísimo equipo Ya nos ha ganado Más de una ocasión Vamos a ver Que ocurre en esta No os separéis De la pantalla Chicos Que vamos a vivir Un gran partido Y al final del partido Celebraremos ser campeones De la Liga Santander No lo perdáis chicos Vamos a verlo Bienvenidos a la Rosaleda Bienvenidos a Málaga Mi Málaga Donde vamos a jugar Un partido De estos grandes Contra el Real Madrid Esto se llena el estadio A tope A ver si alguna vez Me dan alguna invitación Y puedo ir a este partido ¿No? Málaga-Madrid No me importaría ir Tampoco a cualquier otro Arranca el partido chicos Y vamos a ver Si podemos Celebrar el título De Liga al final ¿Vale? Es lo bonito de este partido Vamos a celebrar el título Cuidado que Cristiano Ronaldo Que le roba la pelota a Benzema Cuidado Karim Que falla ahí La defensa Cuidado 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 No tío Ya me han metido un gol Minuto 40 Y ya nos han metido un gol Es que este Madrid Es letal Es letal Y tengo ahí A Llorente Leccionado Tengo ahí a Kone Y Kone Pues Está por uvas ¿No? Y no ha cogido Vamos No ha podido Con Benzema ¿No? Bueno Vamos a seguir No pasa nada Queda mucho partido Por delante Vamos Vamos Eso es Rashford Sube Piaka Piaka Puede jugar Vaya Como deja Marcelo Lo deja tirado De línea de fondo Puede tirar Rashford Y eso merecía el gol Eso sí merecía el gol Bueno Está a punto de terminar La primera parte Sigue ganando el Real Madrid Aquí en la Rosaleda En un partido Que ya no tiene más interés Ahí está Termina la primera parte No tiene más interés Que jugarlo Y celebrar la liga ¿No? Pero bueno Me gustaría Me gustaría Ganarlo Lo que pasa es que Ha aprovechado Benzema Muy bien su ocasión Y bueno Vamos a ver qué pasa Intentaremos arriesgar Y disfrutar un poco Vamos Vamos Ahí está Camacho Camacho Espera Rashford Rashford puede buscar A Johnny Johnny está solo Contra el portero Johnny Tío Johnny Eso tiene que haber sido Eso y lo de Rashford Podríamos ir 2-1 ya Es que contra el Madrid No podemos fallar Esas oportunidades Cuidado James Cuidado James Que coge un error De nuevo defensivo Cuidado James Rebote Uy 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 Como hemos sacado la pelota Cuidado que la jugada No ha terminado todavía No ha terminado todavía Tony Kroos puede disparar la puerta Bueno estamos achicando balones Venga vamos vamos Ahí está el Málaga Intentando ser Alguna jugada de ataque Que el Madrid tiene mucho peligro Cuando llega Esa jugada Rashford se da la vuelta Puede disparar Y vaya parada De Keylor Navas Chicos Como está el portero Que lleva 3 paradas Increíbles Vamos 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 a defender Chicos Vamos a cuidar con Isco Cuidado con Isco Que está haciendo su jugada Madre mía Isco el golazo que ha metido Madre mía Isco el golazo que se ha metido No hemos podido defenderlo Cambiaba un jugador Cogía otro Luego me recateaba Cogía otro No me daba tiempo Coger a otro jugador Para defenderlo Isco pone el 2-0 Bueno vaya efectividad La del Real Madrid Venga vamos vamos Hay que tocar la pelota Como podamos Pero vamos a ver Si hacemos cambios Hay que refrescar Juan Peñor está reventado No quiero tener leccionados Que ya bastante Nos da EASPOR Nos da el juego Vamos a meter A todos los que podamos Para refrescar el ataque A ver si podemos meter A un gol Pero bueno Lo importante de todos Chicos Es que después de este partido Vamos a celebrar el título De Liga Si señor La Liga Santander Se viene a Málaga Se viene a la Rosaleda Y la vamos a disfrutar Aquí con todos vosotros Vamos allá Vamos está a punto de terminar El partido Ahí la tiene Piaca Se recorta hacia adentro Busca Renato Renato Dispara Fuera Madre mía Que poquito ha faltado Y que poquito falta Para que pite el árbitro Todos esperando el árbitro Venga vamos Pita Pita ya árbitro Pita ya Que vamos a celebrar El título de Liga Final Final del partido La Rosaleda Se viene abajo Chicos El estadio vibra Con su equipo Han sido capaces Chicos Hemos sido capaces De conseguir La Liga Santander En el primer año Con algunos refuerzos Es cierto Pero a pesar de todas Las lecciones Ahí está el Málaga Celebrando el título De Liga Chicos Gracias a vosotros Por vuestros consejos Con los fichajes Hemos conseguido ganar La Liga Jugaremos en directo Próximamente La final de la De la Copa del Rey Contra la Barcelona Espero que Que estéis atentos Que tenemos que Deis que darme un gran apoyo Como el apoyo que me disteis En la final de la Champions ¿Os acordáis? La final de la Champions De hace unos pocos de días Que ganamos con el Real Madrid Los penaltis Contra la Barcelona Ahora vamos a jugar La final de la Copa del Rey También contra la Barcelona Pero con el Málaga Mucho más difícil Necesito vuestro apoyo Y cuando ponga El evento del directo Pasaros aunque sea un rato Dejar vuestro like Y animarme Que eso me vendrá Muy muy bien Para poder conseguirla Vamos a ver Camacho Vamos a ver Sí Campeones chicos Campeones De la Liga Santander Este Málaga es grande Este Málaga sabe competir Pero ojito Que si la temporada que viene Queremos optar A la Champions Tenemos que hacer refuerzos Y espero vuestra ayuda Como siempre Espero que me ayudéis Refuerzos importantes Porque tenemos que tener Más fondo de banquillo Aquí hay que tener Dos plantillas competentes Tened en cuenta Que este Málaga Está jugando muy bien Pero no tiene competición europea Si tú a todos los partidos Que he jugado Le metemos La Champions O sea la fase de grupos Que son por lo menos Seis partidos Luego le metes Las eliminatorias Eso va a hacer Que tengan muchos partidos En muy poco tiempo Y los jugadores No se pueden No le da tiempo Descansar Necesito jugar Con dos plantillas Claro cuando me enfrente Por ejemplo Un día contra el Villarreal En el campo del Villarreal Y al otro A lo mejor me enfrento Al Bayern de Múnich Pues ¿Dónde uso los suplentes? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por eso es muy importante Preparar la plantilla Para el año que viene Desde ya Desde este vídeo Y desde el vídeo Que subiré con la final En directo De la Copa del Rey Podéis ponerme fichajes Hay que fichar Pero Claro no me puedo gastar 50 millones en un jugador No lo tenemos Pero sí puedo Fichar jóvenes Progresas Bueno mesas Que progresen mucho Habrá que mirar Donde podemos Sobre todo Será en el ataque La defensa Es que no tenemos a Llorente Que era fundamental Y lo hemos notado Contra el Madrid Pero lo importante Es en el ataque Yo creo que hay que Reforzar arriba Y bueno Vamos a entrenar Por última vez Vamos a cambiar Alguno Vamos a ver Si vamos a quitar A este Que está mejorando Bastante bien Pero quiero poner A Juampi Que quiero mejorarlo Es fundamental Para este Málaga Que Juampi Recupere su nivel Y es muy muy importante Ahora sí Simular todo 5 4 3 2 1 0 Y Lafon Nivel 82 Como estamos mejorando Como mejora este chaval No no Nivel 83 Lafon Madre mía Como mejora ese portero Bestial Bueno Ya nos queda solamente Que llegar al final Del video Al final Donde nos vamos a enfrentar Al Barcelona Vamos a intimidarlo Y chicos Recordaros Recordaros Que está la página web JuanMaxongamer.com Donde están los foros Podéis hablar ahí Podéis dejar vuestros comentarios Y espero Que podamos ir intercambiando Opiniones Fichajes Me podéis poner vuestros equipos De Ultimate Team Vuestros equipos De Carrera Manager Hay un hilo Para cada Para cada conversación Y podemos ahí Hablar Dialogar Y darme ideas De fichajes Vale Yo iré poniendo Lo que vaya viendo Por allí Y fichajes Que me interesen Puede que los ponga En el foro Para que me vayáis Dando opinión Los que os registréis Vale No perdáis el tiempo Registraros en la página web Para poder opinar Que en un futuro Se va a hacer la porra Por ahí Por la página web Así que tenéis que estar Registrados chicos No esperéis el último momento Y fijaros Como estamos cumpliendo Con los objetivos De finanzas De éxito nacional Desarrollo juvenil Todavía no Pero ya lo pienso hacer Difusión de la marca Éxito continental Todavía no Pero hemos cumplido Con todo Liga Final de Copa del Rey Una pasada Este Málaga es una pasada Y chicos Nos citamos Para jugar la final De la Copa del Rey Contra el Barcelona En directo Pronto recibiréis La notificación del directo Todavía lo queda Después del fin de semana Y chicos Nos vemos Un saludo Chau Chau